¡Ah! ¡Me dejo! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Doy! ¡Hola chicos! Hoy voy a hacer un vídeo que me habéis pedido un montón, que es básicamente de outfits de ropa estética actualizado, porque lo hice hace un tiempo, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí, y aparte he dado un treo porque no lo habéis visto, os lo dejo por aquí por si lo queréis ver, y porque me está muy bien ese vídeo, sinceramente, pero mi estilo ha cambiado bastante y me he empezado a vestir también, pues con ropa de otra marca, he empezado a combinarlo diferente así que quiero hacer otro vídeo, pues ese vídeo pero actualizado, así que aquí estoy para actualizar ese vídeo que últimamente me he estado vistiendo como más estético, por así decirlo, no sé, como que aquí os dejo vídeos ¡Está potente! O sea los looks que he hecho últimamente, no os puede ser menos frías encima, pero a mí personalmente me encantan, entonces o sea, el que llevo ahora es precioso, es esta camiseta, bueno, chaleco de su duet con estos pantalones, color crema y los zapatos, pues chaclas, porque lo siento, pero no voy a estar con Converse por mi casa entonces pues una chaclas así que yo creo que voy a empezar por enseñaros la ropa nueva que tengo vale, pues os voy a enseñar la ropa nueva voy a empezar por los vestidos que tengo dos vestidos nuevos que, o sea, son una monada y una fantasía absoluta el primero es este a lo mejor en cámara no se ve muy bien pero fijaos como queda o sea, literalmente parezco un hada, o sea, es maravilloso este vestido es Stadivarius y cuesta 25 euros y luego el siguiente vestido es este que, o sea, es una monada o sea, el color es este color como verde no tengo ninguna foto con este vestido porque es nuevo y todavía no me lo he estrenado y lo tengo un poquito arrugado lo tengo que planchar, sinceramente pero es una monada absoluta y luego esto lo cosí yo de aquí lo apaño, lo hice yo pequeña paño ahora soy costurera pero este vestido es una monada y es de Brandy Maybelline pero no me acuerdo del precio vale, y les voy a enseñar bueno, solo tengo un no, tengo dos toques ay, se me ha olvidado ay, no, que está lavando pues nada, lo tengo lavando entonces no os lo puedo enseñar pero es un top que es este de aquí espero tener fotos con ese top si no no se careo por ti no he capturado un tiktok sí, que tengo que capturar así eso que por cierto, la policía de un tiktok que es el rincón de Annie y el rincón de Annie Oficial luego, el siguiente es este que es de Subdued y este es una monada creo que me costó lo compré en rebajas así que no me acuerdo pero a mí me costó en rebajas 12 euros y, o sea que es una monada esto queda precioso y me encanta luego, este es de Subdued sí sí, de Subdued sí, de Subdued y luego también me compré esta falda que, o sea, es muy mona es de tubo y así como con con rectángulos con cuadrados es así como con cuadrados y tal pero me queda un poco grande entonces lo que voy a hacer es que la voy a dejar para invierno esto en invierno con leotardos es monísimo y es de Stadivarius y me costó 5 euros o sea es monísima esto con con una yo creo que esto con una camisa negra abierta y con un top puede quedar muy mono bueno, esto me lo compré a principio de verano pero os lo quiero enseñar igual porque sí, os lo quiero enseñar es muy buena es esta camisa de aquí o sea tiene unos colores muy bonitos y también es de Stradivarius y no me acuerdo cuánto me costó creo que 5 también o sí, 5 sí, por ejemplo compré rebajas pues sí que 5 es que yo de rebajas entonces claro pues me hace ilusión enseñarlo luego este tampoco me acuerdo porque soy de Brandy Baby y nunca me acuerdo cuánto me cuestan las cosas pero bueno es este de aquí esto es una monada es este chaleco se nota que me gustan los chalecos ¿no? bueno, tengo otros dos ahí y esto queda súper bien con un pantalón campana azul y con este collar de aquí que también es de Brandy Maybelline y luego tengo otro top más que también es de Subdue pero ese me lo he comprado hace muchísimo yo creo que ya ni está pero bueno os lo quiero enseñar igual porque es muy mono entonces mira es este de aquí es una monada o sea me flipa el vídeo se va a resumir en yo diciendo esto es una monada y también este collar de perlas que no hace falta decir por qué me lo compré ¿no? y luego también tengo estas dos cosas que una de ellas me arrepentí pero no me arrepentí porque no me gustase sino porque no me lo voy a poder poner ahora que es este de aquí porque es bastante gordito o sea esto es para otoño yo creo pero mira qué bonito es o sea es como precioso como crop top pero es que tiene bastante lana y pesa un poco entonces si me lo pongo ahora pues me voy a cocer y lo último es esto o sea me encanta porque es muy muy bonito y bueno este también es de subduez el otro también es de subduez y este yo creo que puede quedar muy bien con una falda blanca o con un pantalón blanco porque como tiene esto aquí en blanco pues yo creo que esto va a quedar monísimo mira de hecho no sé si va a quedar bien con estos pantalones color crema que llevo yo no no esto tiene que ser con blanco no vale color crema así que pues esas son mis nuevas adquisiciones y luego también os quiero contar un poco como mis ideas de vestir como en lo que me estoy basando para comprar ropa para conjuntar ropa para esas cosas porque eso también ayuda mucho entonces para eso voy a abrir maravillosamente pinteres que me podéis seguir si queréis me llamo el rincón de ani ofc o sea el rincón de ani barra baja ofc es que mi pinteres se está basando básicamente de cosas para otoño básicamente entonces no tengo aquí muchas cosas de esta temporada que os pueda enseñar porque no tengo muchas bueno así que son como como colores crema y malrones que eso es precioso o sea eso queda súper súper bien y luego también outfits como verdes o sea con colores o sea no verdes sino con colores verdes por ejemplo con este y este también me encantan así como no sé como un color y más colores combinados no tiene sentido eso yo lo que me quiero comprar sí o sí cuando empieza un poquito el frío es una sudadera abierta a la mitad de este tono de verde porque por ejemplo con algo negro queda brutal y también las faldas largas quedan muy bonitas y los cardigans uff los cardigans son preciosos que eso es algo que básicamente se va a basar mi invierno en vez de sudaderas pues con cardigans porque es una maravilla y ya tengo uno que es el de Harry Styles que eso pues me lo hizo mi madre porque fue muy maja y me lo tejió ella y luego ahora os voy a enseñar los últimos outfits que me he hecho por si queréis inspiración por si queréis no sé por si os apetece verlos que os los voy a ir dejando por aquí empiezo por este que este yo creo que fue porque encontré ese top en mi cajón que es de 2019 así que es de Verska pero es de hace mil años y me lo puse con ese pantalón negro y la verdad es que quedó muy muy bien es una outfit que me encanta y bueno la tote baja hecha me la llevo siempre siempre que salgo a la calle me la llevo porque es una maravilla eso está de aquí está hecha un poco arrugada pero es que me la llevo a todos lados literal o sea sustainable mood y a mi me vino porque hice un pedido en una página web que es sostenible que es bueno pues cruelty free vegano entonces me vino con esto y yo pues aluciné bueno se lo iba a quedar mi madre pero pero es mío el chaleco ese que os enseñé vale pues es este así lo estilizo yo y queda muy mono porque yo creo que queda muy bien queda bastante cute queda un poco de calor eso sí pero queda muy mono y luego también tengo este outfit que me encanta o sea es una maravilla la camiseta a mi me enseñan la camiseta es que la tengo lavando pero bueno esa camiseta es de Verska es de esta colección y a mi me costó 5 o 7 euros por ahí y bueno o sea es preciosa y me la pongo con la bandana esta que queda súper súper cute y súper mona y la adoro esa bandana porque es tiza con todo y pegada con todo y también la tengo en azul pero es que en azul no me la pongo casi porque no me combina muy bien con muchas cosas así que bueno yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya encantado y bueno dejadme un like si es así seguidme en mis redes sociales que os la dejo por aquí y bueno nos vemos en el próximo vídeo chao